Esto es histórico. Jaime Maussan presenta cuerpos no humanos en la Cámara de Diputados. Luego de que en Estados Unidos se diera a conocer que el gobierno estadounidense tiene en su poder restos biológicos no humanos, en México se desarrolló la primera audiencia pública sobre fenómenos aéreos anómalos no identificados. El reconocido ufólogo Jaime Maussan y expertos en la materia llevaron una inusual evidencia directamente a la Cámara de Diputados en México, provocando una ola de reacciones e incertidumbre en las redes sociales. Y es que en dicha audiencia se llevó a cabo la presentación de dos cuerpos de seres no humanos que según Maussan habían permanecido ocultos durante más de mil años. Este dato fue respaldado por investigadores de la UNAM, quienes utilizaron análisis de carbono 14 para confirmar la antigüedad de los cuerpos, destacando que estuvieron enterrados en diatomeas, un tipo de alga que curiosamente impide el crecimiento de bacterias y hongos, lo que permitió su asombrosa preservación. Cabe mencionar que estos seres no se recuperaron de naves espaciales accidentadas en la Tierra, sino que fueron encontrados enterrados. Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí son seres no humanos. No se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. No les queremos decir extraterrestres, porque no lo sabemos, pero estos seres que evidentemente fueron inteligentes, que vivieron con nuestros ancestros y que cambiarán la historia de la humanidad porque eso es lo que va a pasar. En el evento también se mencionó la filtración de un video de la Fuerza Aérea Mexicana que capturó la presencia de 11 objetos anómalos no identificados a través de una cámara infrarroja, un paso importante que lleva el tema de los ovnis a la atención pública.